que lo que miente le habla dios ni rd y estamos aquí con el tirulay prenda la tirulay prenda la tirulay prenda la tirulay prenda la tirulay oye que lo que eso no se queda ahí porque de este lado también tenemos las menores que la tienen prendida vamos tengo culto prenda la 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 oye que lo que oye que lo que señores ustedes saben que esto es algo dinámico lo que nosotros hacemos esto es algo para reírnos para chelchar pásame tú ven pásame tú pónteme ahí y pónteme tú que lo que menos cuál es tu nombre de nuevo la oculta juega lo que oculta tú sabes que tú eres uno de los menores que tiene la cabecilla de tengo culto que tú tienes para decirle a la gente el título ya que están de frente a frente lo que vamos a romper como le dijimos en la entrevista prenda nadie una vez con el voz ok vamos a que tú quieras ok espérate que lo que ellos enrolar oye que tú tienes para decirle a los menores de culto ya que están frente frente nosotros vamos con el baile que lo creamos de una vez con el voz claro que saca un menor tuyo saco un menor tuyo y yo y tú saca un menor tuyo saco un mayor tuyo que lo que vamos aprendera sacado 1 saca 1 saca 1 saca 1 de los tuyos saca 1 de los tuyos ven que listo ven ven y tú vamos a esto vamos a esto lo que quiero que con cual empezamos con cual empezamos con ustedes vamos todo con el sobala vamos con el sobala ya ustedes vieron como el menor del rulli la prendió pasa medio culto vamos con esto no 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 ni señores 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 y así no así no que le damos de nuevo le damos de nuevo con él le damos de nuevo contigo le damos de nuevo vamos con él vamos a hacerlo por votaciones una bulla para el rullar una bulla para el rullar espérate porque no nos sale porque una estamos en el bate y nosotros no somos batalleros dos todos los del bate están aquí los van a apoyar a ellos por votaciones de los baile que hablen con el baile con el baile entonces ok mira lo que vamos a hacer ok mira lo que vamos a hacer señores como el de los cultos no está de acuerdo lo que ustedes van a hacer en los comentarios ustedes van a saber quién gano que lo que sácame otro sácame otro sácame otro sácame otro otro del rullar 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 ven préndeme ven póndeme aquí dame otro de los cultos oye que lo que este es el segundo round vamos con quien le damos con quien le damos con ustedes primero de nuevo vamos todos con el sobra de una vez vamos ya 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 está bien ahí espere está bien ahí ya está bien ahí vamos ahora con el oro culto vamos con el oro culto todo el mundo sobra ok ok mira vamos a hacerlo de nuevo mira que lo que claro es el flow es el flow es el flow tú sabes que uno de ellos que te la dejó caer que tú tienes para decirle este que te la dejó caer vamos a hablar que yo era ahora en el ring del baile como se llama el que tú le salas de cara como claro me habla mucho sin mirar el tapora y vaga vuelve que se la debo caer jason rulli a quien fue ustedes saben que en las redes ellos se están tirando durísimo y que cuál baila más que esto que lo que me lo da tu nombre o que hemos ocultado tu nombre tú ahora oye que lo que ustedes saben que te están hablando y que que no que yo bailo más que tú que yo bailo más que tú con cuál le damos primero para que se acabe esto con cual le damos primero la izquierda primero ok ok hoy yo creo que hoy es que lo que aquí se va a acabar la riña aquí se va a acabar la riña vamos ahora con el mobo oculto wey vamos todos vamos todos vamos todos con el sol oh 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 tú con cuáles que tú le quieres con ese que tú quieres bailar vamos a prendérsela pásame para acá ven pásame para acá pásame para acá que lo que me lo dame tu nombre quien rula y quien rula y este menor que la dejó cae feo tú crees que tú le puedas ganar ahora bailando claro que lo que me lo dame tu nombre que lo que va tú eres tú le puedes ganar ahora que tú ya que tú dices vamos a darle todo con eso acá lo que empezamos con ustedes ahora para que lo cambiamos porque todo con vamos a dar ok 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 ya vale el de rula y ahora vamos a darle con el de los cultos espérate 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 señores dejan los comentarios quién ganó de todo oye que lo que oye que lo que vamos a hacerlo ahora al sistema anónimo leyendo a quien sea cual tú tienes para que tú dices que lo que le voy a poner esa para que se la prenda a ellos una mujer o un hombre lo que tú quieras una hembra una hembra una hembra una hembra al amor a la mujer pues la niña oye que lo que mira mira que lo que mira nosotros siempre hacemos algo diferente da tu nombre menor la niña rula y si no suena ok la niña rula y me gusta esa actitud mira donde tú lo conseguiste yo aquí en el team rula y tú sabes a lo bonita y yo se lo amo y así y así pero pero son bonitos son ocultos ocultos no sé hola no sé pero vamos ok mira que lo que dale tu nombre yo soy menor o culto como que menos menor menor a sinceridad como tú te sentirías que tu piel de ella como tú te sentir normal oye ahora solo porque es una vaina de perdí ganar es una vaina de perdí ganar eso sube eso sube sube pero trata de dar tu mejor paso porque si ella te gana y bobo no hola oye ahora eso lo que le damos con ella de una vez vamos a darle con ella y una moto con el sobre de una vez ah vamos con el oculto vamos toco el sol toco el sol no 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 así no así no señores de ver si señores de los comentarios que ganó de ella o él que es lo que tú quieres decirle a ellos son menores como que está cansado que vean gator toditos que están que están que han cansado ellos pasame el gator oye que los gigantes que tú tienes para decirle a él y que ya que le está brindando gator y que porque ustedes están cansados no yo tanto yo tanto los menores son bacanos pero que lo que pero prendesela algo y lo que estaban diciendo en el vídeo que lo que nosotros le hicimos de cara a él nosotros no tenemos miedo pero prendesela prendesela y tengo uno para paso infinito que salga pero pasivo para ti a paso infinito que quiero en el medio mira que pasa paso infinito supuestamente está haciendo algo y que él viene ahora pero creo que tú que tú quieres vas infinito y que lo que es que otro menores cuáles llámalo 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 dale para acá haberme paso abrame paso abrame paso abrame paso abrame paso da tu nombre menor 4 el rey oculto oye que lo que el rey oculto tu crees que tu se la prenda a Jason Rulay de ahí a ahí no nadie sabe de ahí para adelante nadie sabe es que lo que si le damos con el voto tu crees que tu se la ponga de una vez mira que lo que esperate ve acá espérense señores ábrame el paso señores ábrame el paso señores ábrame el paso señores ábrame el paso señores vamos a dar una bola en el camión de la basura mamá dame una bola en el camión de la basura ah 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 ah